Seguimos en la cima de las redes sociales gracias a tu preferencia y aquí te mostramos las publicaciones más destacadas de esta semana. Lunes de Puentecito y te recomendamos nuestra playlist de Spotify, como una música para descansar o por si acaso trabajaste. El 18 de marzo en México tenemos el Día de la Expropiación Petrolera y claro que lo recordamos. Como el cumpleaños de nuestro querido Cesario Victorino, quien llegó ya al cuarto piso y no olvidamos su presencia en el primer título de los Tuzos. Un día después sonreímos por el Día Internacional de la Felicidad que se celebra el 20 de marzo y el 21 el Día Mundial del Síndrome de Down y por eso recibimos visitas muy especiales en nuestra práctica. Un día lleno de alegría que fue captado por nuestro lente Nikon. También recordamos al gran Ticho, el rey del Guapango orgullosamente nacido en el estado de Hidalgo y por supuesto los 100 juegos de Víctor Guzmán solamente contando la Liga MX. Precisamente nos vamos a las redes sociales del Pocho quien compartió su sesión de fotos con la nueva playera de la selección mexicana, mismo caso que nuestro canterano Eric Gutiérrez. Ahora sí que, qué elegancia la de Francia. Y hablando de Europa, Aguirre y López están con el Tri Sub-22 y Pablito subió esta imagen en su historia de Instagram. Las que también se vestirán con el escudo nacional son Andrea Balcázar y Blanqui Serrano, llamadas a la Sub-17. Y continuamos con las Tuzas que se convirtieron en el primer equipo clasificado a la Liguilla del Closura 2019 a falta de 5 jornadas aún. Felicidades a Eva Espejo y a su equipo por la gran campaña que están teniendo. Te invitamos a que nos visites en todas nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Periscope y Spotify. Además, te recordamos que veas nuestra barra programática de emisiones en vivo a partir de las 5 de la tarde, lunes y jueves tu Soccer Live, martes de Tuzas y miércoles el programa de Universidad del Fútbol. Todo en las mejores redes sociales del fútbol mexicano. Si te gustó este video, dale compartir aquí. Te juro que te amo.